El Yossi Locote All this rap Vados tumbados, los tramos aguados Cajos en la cara, bajada la escuadra Saben los malditos, cabeza rampada Que Santa Cecilia está controlada Separan los carros, los Joaquín Amaro Se asustan de ver, los colos tumbados Todos bien tatuados, el barrio plaqueado Somos de guanatos, los dos florencianos Que prendan el ruido, que truene las soltis Que se oiga el duque, la que tira el dios Isabel Dedicada a toda mi clica Ya saben soldados, guanatos, califas Prepara el oído y relaja la mente Esculpa este toque y después prende Vados del barrio, el shadow y el timón Vados tumbados y decididos en el pipollo Algo se esparza, llega la noche Se junta la raza, unos bloqueando Otros pisteando Y con las rucas, otros cotorreando La raza cotorreando Cholos malvados, cocorrapados En nuestra esquina, Florencia, rayamos Con nuestros tramos, siempre planchados Pa' la misión, el machine responde Aquí traigo el fogón, piezas y parrandas Puro desmadre, pico torreando Siempre en la calle, así es mi raza Así es mi gente, así es mi gente Y los chavalas aquí no se meten Tiren el once de las esquinas Hagan un pase, tomemos tequila Es la Florencia, es mi familia Castes maníacos de Santa Cecilia He controlado todo el terreno Aquí fumamos, puro veneno Somos soldados, puro surello Guanatos, califas, somos los dueños La F-13, puro guerrero Saben, disfrutamos, bien relajados Ni del gobierno ni nos preocupamos En nuestra esquina, siempre parado Cholos malvados, cocorrapados En nuestra esquina, Florencia, rayamos Con nuestros tramos, siempre planchados Paños azules, siempre cargamos Cholos malvados, cocorrapados En nuestra esquina, Florencia, rayamos Con nuestros tramos, siempre planchados Paños azules, siempre cargamos Hola Mary Wells, que se oigan las Oldies Y recordemos a todos los comis Unos ya se fueron, otros aquí estamos Y todos juntos brindemos hermanos Soy ellos y loco, el que está rimando Y siempre Oldies se está escuchando Fue eso, maldito loco, florenciano Y de las calles, soy veterano Saludos a Derby, al Cavi y al Gramo No se me olvida a mi compañeros A toda la raza que está brincada Nueva familia, nuevos soldados Ya saben chavalas, pues que aquí estamos Y si se meten aquí, los quebramos Súbenle el ruido, prendan los carros Vamos a darles, vamos a cuentearlos Saben que somos, cárcer malvados Duros pelones, choros tumbados Saben la F, el sur de Guanatos Conecta Califa, nos vemos al rato Sigo con mis soldis y me fumo un gallo La Florencia 13 Southside El Yossi Locote No pasa el tiempo Oldies, rap Al Psycho Loco Al Chino Este era un Joker Y toda mi raza De la Florencia De la Florencia Está bien Nom from Google De la Florencia De la Florencia De la Florencia Y toda la Florencia De la Florencia Salta De la Florencia Acabon Y toda la Florencia E laTw struggle Gracias.